Hola que tal, el día de hoy les enseñaré a hacer un pan que se llama arepas Bueno, para elaborar esta receta antes que nada vamos a poner o vamos a utilizar la pala Vamos a ensamblarla y una vez ya ensamblada, perdón, ahora si, vamos a pesar nuestros ingredientes En esta ocasión haré pues una porción pequeña para que usted la haga en casa Vamos a echar 180 gramos de mantecada vegetal, 180 gramos de azúcar estándar Vamos a echar también 5 gramos de canela, pero como yo no tengo pues pesa gramera la voy a echar a tanteo O de igual forma usted puede echarle canela al gusto Vamos a echar también a tanteo 5 gramos de levadura 300 mililitros de agua Y vamos a prender, ah perdón, esto no se levanta, vamos a prender nuestra máquina para que se revuelvan estos ingredientes Para posteriormente echarle lo que es la harina Vamos a agarrar y echaremos la harina, de harina vamos a echar 700 gramos Y batiremos nuevamente para que ahora se integren pues todos los ingredientes juntos Si le hace falta un poco de harina pues se lo puede echar no hay problema Este también lo puede usted trabajar al gusto, yo lo hago un poquito más suave porque me canso menos la verdad Y aquí como va paloteado, todo lo paloteado lo hago más suave Bueno aquí ya saqué lo que viene siendo la masa al tablero, ahora vamos a pesarla Pero primeramente vamos a traer unas 3 charolitas para acomodar nuestro pan Vamos a agarrar de aquí y nos las llevaremos al tablero Bueno, ahora si pesaremos cada bolita en 100 gramos o una sola en 200 gramos Normalmente yo las peso en 90 gramos pero como este pan no hincha no nada Pues la vamos a pesar en 100 gramos Y aquí van a salir 2, esta la pesé en 200 gramos Pero cada bolita pesa 100 gramos Miren, de esta receta me salieron 15 piezas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y esta sola 15 Vamos a partir nuestras bolitas o nuestra pesada a la mitad Para que nos queden pues nuestras bolitas ya listas para hacer nuestro pan Ahorita va a checar, va a ver que no es tan trabajoso, no es tan laborioso hacer este pan Ahora si, vamos a agarrar para hacer el pan una bolita Y vamos a empezar a estirar con nuestro rodillo Como si estuviéramos haciendo una tortilla de harina O un quequi Y una vez ya teniéndolo estirado así, miren Más o menos lo que es mi mano Bueno, todavía no la han anchado, pero más o menos Vamos a levantarla y la pondremos en la charola Este pan pues es un pan dorado, doradito, muy rico Aquí encima lleva todavía una pastita Pero ahorita se las voy a mostrar como se hace Entonces, les vuelvo a decir, miren Aplanamos Y empezamos a estirar pues nuestra bolita Como si estuviéramos haciendo pues una tortilla de harina Un quequi no, les dije un quequi, pero el quequi no se hace así Pero la forma así, esa es a lo que me refería, la forma redonda pues Ya teniéndola así más o menos, pues la levantamos y la acomodamos Si gusta aplanarle un poco más Una vez teniéndola en la charola pues lo puede hacer Ya para darle pues su tamaño normal, verdad O el tamaño que usted lo desee Porque entre más delgada quede pues más doradita y más buena le vas a ver lo que es este pan Y lo estamos estirando Y se le está desfigurando un poco pues lo voltea Hacia el otro costado y le apalotea Y también lo vuelve a voltear hasta que ya le dé más o menos la forma redonda o circular Que desee Miren aquí yo ya terminé lo que es de acomodar las piezas en la charola Acomodé solamente de 6 piezas por charola porque no me ocupieron Miren 6, 6, 12 y 3, 15 como ya les había comentado Si usted quiere hacer solamente 7 u 8 piezas Ahorita le voy a decir la receta o la forma de cómo hacerla manualmente Ya que pues no todas las personas tienen lo que viene siendo la máquina Pero antes de eso vamos a terminar con este pan Aquí ya tengo pasta blanca Ocuparemos pasta blanca, la misma pasta que usamos para la concha Solamente echaremos un poco de aceite Ah perdón, se me andaba pasando, se me andaba olvidando Para hacer esta porción ocuparemos 100 gramos de manteca O para hacer más bien la pasta blanca ocuparemos 100 gramos de manteca 100 gramos de azúcar estándar Y 150 gramos de anina Después de que haga usted pues lo que viene siendo la pasta blanca Ahora si vamos a echarle el aceite Y solamente revolveremos hasta aguadear un poco Vamos a empezar a revolver Si usted en dado caso no tiene aceite Pues puede hacerlo con un poquito de manteca Manteca vegetal Miren Ahora si ya teniéndola así solamente agarraremos un poco E iremos rellenando arriba del pan Este pan yo lo conozco como arepa Como siempre digo Mis nombres de aquí de la región Pero ya ven que pues siempre cambia lo que viene siendo el nombre En diferente estado o en diferente parte donde usted esté Si tiene algún otro nombre por favor hágamelo saber Soy muy curioso pues Me gusta saber los nombres Como se le dice en otras partes A los panes Bueno una vez ya acabando con este pan Ahora si vamos a pasar a hacer lo que es Una porción más pequeña que viene siendo pues entre 7 u 8 panes Pero la vamos a hacer manualmente Vamos a empezar primeramente 350 gramos de harina Y la vaciamos aquí en el tablero Haremos pues una presa O abriremos nuestra harina Para dejar aquí en el medio donde echar los demás ingredientes Vaciaremos 90 gramos de azúcar estándar 90 gramos de manteca vegetal También echaremos canela pues al gusto En el otro le echamos lo que viene siendo 5 Ahora le vamos a echar un 3 o un puñito nada más Y levadura de igual forma Le echaremos un poco solamente Si no tiene lo que es levadura no importa Así lo puede hacer ya que Pues yo le he hecho para que no salga pues tan duro lo que es el pan Pero de igual forma sale bueno pues si se puede comer Nada más que a mi me gusta echarle pues un poco de levadura Entonces hasta este momento llevamos 350 gramos de harina perdón 90 gramos de manteca vegetal 90 gramos de azúcar estándar Un puñito de canela y un puñitito de levadura Si es que la tiene Y por último echaremos 150 mililitros de agua Y revolveremos primeramente Todos los ingredientes que tenemos en el medio Nosotros con nuestras manos vamos a hacer el mismo trabajo que hace la máquina Revolveremos primeramente Pues las cosas o el material La materia prima del medio e iremos metiendo poco a poco lo que viene siendo la harina Y solamente revolveremos Bien aquí ya está agarrando lo que es la consistencia que agarró la misma masa que revolvimos en la batidora Con una espátula vamos a limpiarlo Lo que queda pegado en el tablero Es la misma ahora si vamos a pesar y hacer el mismo procedimiento que hicimos con la otra Miren pues efectivamente me salieron lo que son 8 piezas 2, 4, 6, 8 y me sobró este pedacito Vamos a partir a la mitad Y moldearemos Haremos nuestra bolita para empezar a hacer el pan Ya las hice la pastita o la masita que hicimos ahorita Son 3, 6 y 8 Porque como de 2 allá en la otra charola que había hecho Ahora si vamos a hacer lo que es la pasta blanca Vamos a vaciar o a poner aquí 50 porque en el otro le dije 100 gramos de manteca vegetal Pero era el 2 Entonces echaremos 50 gramos de manteca vegetal Y 50 gramos de azúcar estándar Primeramente revolveremos esto La manteca y el azúcar Bien, 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 bien Miren, ya teniéndolo así Ahora si vamos a vaciar lo que es la harina Que son 75 gramos Y vaciaremos nuestros 75 gramos de harina Y nuevamente revolveremos Y aquí está De esta forma quedaría Ahora vamos a vaciar Como vaciamos el aceite aquí encima Miren, me salió en total Por todo, por las 2 batiditas que hicimos En su totalidad Pues 23 piezas de arepitas Ya solamente pues Faltaría hornearlas Este pan lo vamos a hornear A una temperatura de 200 grados centígrados Y le daremos un tiempo de 10 minutos Bueno, entre 10 y 12 minutos y medio Ah, y otra cosa Esta pan se puede meter En cuanto lo termine uno de hacer Ya no ocupa reposar Así va directamente Y aquí salió ya Lo que viene siendo nuestra arepa Vamos a esperar a que enfríe un poco Para azucararla Y eso ya sería pues Es todo, ¿verdad? Miren, ya salió Esta ya se me andaba hasta pasando Y ahora sí Vamos a Azucararla La tenemos solamente en el azúcar Miren Esta es la forma en que queda nuestra arepa A lo grande de mi mano Este es un pan dorado Que la verdad yo también ya casi no miro En las panaderías Si le da un parecido como a la campechana Bueno amigos De mi parte sería todo Espero les haya gustado esta receta Una receta muy rica y fácil de elaborar Recuerde, mi nombre es Carlos Y nos vemos para la próxima Adiós